Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el wrap up del mes de marzo. Si no recuerdo mal, el último libro del que os hablé fue de Idiotizadas y también de Corona, de Medianoche, Corona of Midnight, novela que estaba leyendo y entre medias leí idiotizada. Después de leer esta novela, comencé marzo leyendo la tercera parte de Herald Fire, The Throne of Glass, que es básicamente el punto de mi vida en el que la saga toma todo el sentido del mundo y que me encantó. Como lecturas, así en plan primer bocadico de una saga planteada después bastante larga, no sé si son siete o van a ser nueve libros, pero son bastantes libros en general para lo que estamos acostumbrados a ver en sagas juveniles. Estos dos primeros libros eran como, eran pequeños y escuetos encuentros con los personajes y con un poco de su mundo y de lo que les pasaba. Sin embargo, en esta novela me da la sensación que es cuando realmente se encuentra con el verdadero nicho, el verdadero meollo de la trama, el verdadero meollo del asunto se encuentra en esta novela. Y a partir de aquí empieza la saga. Y es la sensación que se me quedó después de leer esta novela, que me pareció muy interesante y me gustó muchísimo la lectura. Y además encontré dónde está el kit de la cuestión en estos libros. Según el esquema de la trama, la primera parte de la novela, y la verdad es que lo hizo también en Runa de Cristal y en Clone of Midnight, aparecen en ambos casos la misma estructura. La primera parte es decir, un poco de acción, luego es un poco contemplativa, y luego acción, y luego sprint total de acción, trama, despliegue, todo. Y en esta ya le tenía pillado el truco. ¿Qué sucedió? Que cuando llegué por esta parte no podía parar de leer. No podía. O sea, es que se me va la vida en ello. Así que después empecé a leer, ya no sé ni cuál es, porque tengo aquí un caos apoteósico de libros. Eso enseñaría, pero no os lo creeríais. Después empecé a leer Queen of Shadows, que a mí me pareció también muy intensa, muy interesante, y es donde realmente la autora se está poniendo las botas, está desplegando trama, personajes, un mundo muy rico. Y me gustó muchísimo lo que encontré aquí dentro y en la novela anterior, que también me sorprendieron mucho. Sigue manteniendo un poco ese talante pintoresco de novela juvenil que tenía en las primeras dos entregas, pero ya está llevado mucho más allá. Eso ya no te llama tanto la atención como otras cosas. Mucho más intensas, mucho más interesantes, y por supuesto los nudos de la trama tienen muchísimo más carisma que en las dos primeras entregas. Por lo tanto, o sea, es que está ahí, el regustillo está ahí, pero ya no te llama tanto la atención y no molesta. Ahí donde está, está bien. Y forma parte del concepto de la novela. Como os imaginaréis, estaba deseando leer la siguiente parte, pero todavía no disponía de ella, aunque prácticamente la acababa de pedir unos cuantas, dos, tres semanas antes. A través de Book Depository lo que sucede es que Book Depository es bastante lento. En cuanto a entregas, arriesgué y perdí. Así que después de aquello que leí yo, un libro corto que tiene de estar enterrado entre todo esto. Después de esto, leí La Torre de Caos, que es un libro del que ya os he hablado como cuatro o cinco veces en el canal, del que tenéis vídeo de seis claves de él y del que, por supuesto, tenéis todas mis recomendaciones. Es un libro muy corto para estar hablando un tanto de él. Observaciones ajenas a lo que ya os he contado en Book Howl, en el anterior vídeo de Book Howl del mes de febrero, en el que también os hablé un poquito de él. Como algo novedoso os puedo aportar. Que después de las lecturas entiendo por qué se hizo ese comentario de me sorprendió que un youtuber supiera, que un youtuber, perdón, que un ilustrador supiera escribir. Lo he entendido ahora. O sea, yo entiendo a la persona que hizo ese comentario y no me extraña. Sobre esta lectura, me gustó, me gustó esa sensación de que puede llegar a ser un sucedano de Mundo Disco para perezosos, básicamente, porque la gente que realmente quiere disfrutar de Mundo Disco se lee Mundo Disco. Sin embargo, la idea del concepto es muy parecido y también tiene ese carácter muchísimo más entretenido, mucho más directo y mucho más instantáneo que caracteriza a lo que viene siendo la sociedad actual. Muy propicio para el momento en el que lo he leído, así que imagino que también será súper hiper mega apurado para el momento en el que se ha publicado. En definitiva, es una novela que está muy acorde con los tiempos y que puede dar mucho de sí si sigue trabajando en ese concepto y que también puede ser un sucedano eterno de Mundo Disco. Pero un poco más escueto, un poco más directo y con un estilo mucho más visual, más entretenido y que ya os he enseñado algunas de las ilustraciones que tenemos dentro. Que sí que me parece un poco raro es que un ilustrador se haya estrenado con una novela. Espero que más adelante consiga llevar a cabo algunos proyectos que estén un poco más dentro de lo que a él le apetece o lo que él realmente quiere y este espero que lo siga llevando adelante. No está nada mal. Después de esto leí La nave eterna de Francesca Hayes, que es la conclusión del Sermón de Fuego. Tercera parte de la trilogía que como veis es estupenda, preciosa y fantástica de la que ya físicamente os he hablado en el book haul y espero poder subir reseña pronto al canal en cuanto tenga un rato. En general me ha dejado esa sensación de... No ha estado nada mal para ser el final de la trilogía, ha cumplido con sus objetivos, ha tenido absolutamente todo lo que necesitaba la historia y la he hecho también con un aire, a mí me ha parecido un aire muy conservador, muy europeo, muy fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en las americanadas que nos llegan constantemente a través de las novelas que se traducen, que son la mayoría de autores americanos y me ha sorprendido mucho en ese sentido. Me ha gustado mucho ver ese aire de aquí, de este lado del mar. La verdad es que he disfrutado mucho de la lectura, he disfrutado mucho de los conceptos que lleva muy muy dentro en esta novela y para ser final de trilogía la verdad es que no me ha dado ninguna pena despedirme de ello, tenemos escenas de conocer el final y yo creo que ya estaban tardando bastante tiempo. Espero poder volver a leer nuevas obras de esta autora, encierra mucho simbolismo, encierra mucho mensaje, encierra mucha moralina y espero que siga trayéndonos algunas que otras novelas de este estilo que nos den un poco de un toque de atención de vez en cuando, que nunca viene mal, teniendo en cuenta cómo somos. Ahora sí, lo siguiente que leí fue El portal de los obeliscos, novela que es segunda parte de La quinta estación. Aquí la tengo, ya que lo tengo todo a mano, pues os lo enseño. Segunda parte de La quinta estación que tenía muchas ganas de leer porque La quinta estación me dejó con muy buen sabor de boca, me pareció muy original, los conceptos que llevaba adentro y también me pareció muy entretenida la forma de narrar de la autora. Yo no tenía muy claro cuáles habían sido los motivos por el que la narración me había terminado pareciendo desconcertante a la vez que hipnótica, sin embargo después de esta lectura me he dado cuenta de que la forma tan particular que tiene de narrar la autora hace que el lector esté dentro de la historia muy muy fácilmente, muy rápidamente. Y otro detalle que me gustó mucho y que realmente hace que se disfrute de esta lectura que es muy muy cargada es que los personajes se conocen a sí mismos, son personajes adultos que han conseguido tener claro cuáles son sus objetivos y van un paso más allá y lo que tienen son otras proezas que realizar más que conocer eso a sí mismas. No es que eso haya sido una novedad, ¿no? Pero hay muchos autores de novelas adultas en las que eso no siempre es un recurso. Y en este es un elemento, un detalle que ha marcado muchísimo la historia. Por lo tanto, me pareció que merece mucho la pena tener ese detalle en cuenta. No es un libro de autodescubrimiento, es una historia que tiene un objetivo que va más allá del propio personaje y en el que el autoconocimiento el autoconocimiento de ese personaje es muy muy importante, casi tan importante como conocer todos los detalles de la ambientación. Y otro punto muy interesante de estas novelas, por supuesto, es el esquema de la magia, la mecánica en la que se realiza magia. Magia, entre comillas, porque magia es todo aquello que está fuera del alcance del ser humano y puede pertenecer al mundo de la fantasía. Sin embargo, me parece que esta mecánica está muy dentro de lo que a mí me gusta, que sea novedosa, que sea disparatada, pero que a la vez tenga todo el sentido del mundo, que tenga lógica, que tenga un punto de plausibilidad innegable. Y en estas novelas lo tenéis. Esta historia la verdad es que me gustaba mucho. Hace un momento estaba haciendo el vídeo de Book Haul y estaba viendo las páginas que tenía y no me creo que tenga 380 páginas porque es una novela tan grande, tan densa, con tanto contexto, con tantas cosas, con tantos detalles, tan intensa, que no puede tener solo 380 páginas. Es que me parece muy poco para todo lo que da de sí. Así que por supuestísimo os recomiendo que continuéis con la saga. Así que me parece en pocas páginas. Hablo de la que es mi lectora actual y terminamos con el grab-up del mes de marzo. La verdad es que he leído mucho menos de lo que pensaba, pero también os digo que me lo he tomado con mucha calma. Y es esta novela que es Bajo nuestra piel de Josu Lorenzo Grilli. ¿Qué os voy a contar? Esta novela me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. No quiero ser cruel porque cuando leo cosas como estas me da la sensación de que cualquier persona es capaz de escribir un libro. Y me da la sensación de que yo también pueda escribir un libro y además seguramente que hasta os encante. Y puede que lo haga medio bien y sea hasta fantástico. Y después de leer esto tengo hasta ímpetu de hacer cosas como esas. Pero luego lo pienso y digo es que hay gente que ha pasado su vida trabajando para ello y que tiene talento y que no lo está haciendo. Que no está teniendo este éxito en formato libro. Así que sentimientos muy encontrados al respecto y supongo que os contaré más. No quiero ser cruel pero puede que termine siéndolo. No quiero ser cruel porque me parece que es una persona humana y aquí tiene cara de cordero degollado, ¿sabéis? Pero, en fin, la verdad es que tengo muchas ganas de terminar la novela para ponerme con otra cosa, básicamente. La verdad es que podría tirarme como una o dos horas despudricando de cosas absurdas que tiene esa novela y todavía me quedaría corta. Y me faltaría tiempo de vida, de existencia para ello. Ya me entendéis. Eso es todo por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, contadme abajo en los comentarios cuáles han sido vuestras impresiones, si habéis leído estas novelas o si todavía no la habéis hecho, ¿qué os llama la atención? Contadme qué os apetece saber de alguna de ellas y qué os apetece ver en el canal próximamente. Nada más por mi parte, espero que os hayáis pasado bien durante estos minutos y nos vemos en el próximo.